...dere, si evo que vay merca, vay disfruta, of un isla del Caribe para el Lajá, no estoy pa' servir, paquete en el cómodo y atractivo del grupo, of individual, no tiene un destinación fuera de nuestro alcance, y ahora con nuestra tremenda campaña de membresía, podras para punto y viajar completamente gratis, para hacer con nuestra destinación, van 214, o vealnos en 869-4150, viscanturos.com, con miyo vacación, te comienza con un saludo. ¡Gracias! Si, en principio, si vos tenés revista aquí. Si, en principio, si vos tenés revista aquí. Si, en principio, si vos tenés revista aquí. ¿Dale vos tenés revista aquí? Ajá, miro man, buen día, Dios mío. ¿Dale? Una pregunta. ¿Es una oferta para un salario fijo, o para un understand tracker también? No, no es oferta para nuestros clientes. Naturalmente, si vos tenés revista, 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 si vos tenés revista. Ok, es bueno. Si, 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 posibilidad de ir para tu renega, nos abrí, abrí, para tu renega, nos dá un background check. ¿Es un background check? ¿Es un background check? No, no te opinas, no te opinas, cada gente tiene un caso aparte. Cada gente tiene una necesidad específica. Es difícil para vos poner una regla de cuenta general para tu renega. En el momento en que vos llegas a estar con nosotros, vos explícanos vos casos. Porque vos piensas que no tienes solución para vos casos. Si vos vais a otra compañía, vos no avisamos, vos no puedes hacer nada para vos. Nos ayuda diferente a vos que haya o no ser con otra compañía. Y vos decimos que vos tenés revista, 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 vos tenés revista. Este es el punto de adelantado, pero vos tenés revista, vos tenés revista, los recopos de un vehículo 100 meses, vos tenés revista. Este es el punto de viajamento. Viajamento, avión, etc. Por ejemplo, no sé, no sé si tú no sé. No sé, no sé si no hay una línea nacional que puede viajar en la América. Por ejemplo, si vos vies con un pasaje, ah, yo voy a la América, Miami, en julio, voy a tener que ver mil y un cien pico de la empresa más buena para mí, el año pasado, voy a ir a la América para seis cien pico de Florianina voy a mirar cuán diferencia, cuán leyes, cuán cambia de nuestras comunidades entonces, es bueno estar así, voy a venir con el año para ir a la empresa cien pico pero aquí, la empresa es así, entonces, es difícil así, si voy a lock in, voy a tener y más después de lo que se asumir no, después, bueno, naturalmente, por ejemplo, hay una excepción el mundo de la cruda y el agua está muy volátil pero no sé, por ejemplo, hay que ponerlo aquí con 10 y 20 y 20 y 20 por ejemplo, no hay una corrección de agua, pero hay una experiencia por ejemplo, hay una experiencia que pasa, pero no sé nunca voy a pasar, pero no conozco esta experiencia es típica cosa exactamente si exactamente de manera, de manera Buenos Aires voy a Argentina voy a ver qué cubo no, 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 no sé no sé cómo no, no sé cómo hay una vez que no voy a Argentina con grupos no, 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 no voy a hacer un parque voy a museo y llegamos a casa noche. Entonces, es muy grande. Porque, hay un hotel que se llama. Pero no hay que ir a la gente. ¿Toc? Esto es un lugar que está en Barro. Barro es un lugar que está en Colombia. Cartagena. Barro. Un hotel que está en todo el mundo. Nosotros no estamos tratando de todo el mundo. Esa es una pasada de la gente. Pero no sabía que era diferente. No. No. No, no. 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 No, no estés posicionado. No estés entrado en el testamiento de jirpado, jesús de Bienes. Es accesible a un sitio en este documento que tiene para abrir el web. Si nos salió en esto, no salió turco para explorarlo y no se salió en mi turno, analizando su vas, etc. Es un placer o no salió, que salió en mi. Tu no salió en mi para evitar de que incapañate un trastorno. ¿Puedo estar trabajando en un grupo? ¿Puedo estar trabajando en un grupo? ¿Puedo estar trabajando en un grupo? Obviamente, mi grupo no. También, me enviamos a un grupo con mi mestre dentro del avión, con mi mamá. Nosotros tenemos un par de guías que me trajo con un grupo de experiencia que me trajo. Porque no hay un mestre de abertura, no significa que tenemos un servicio menos. Nosotros solo para nos guiar, tenemos un poco de consistencia en ese servicio. Nosotros nos entrenamos para dar con ellos, para tratar con ellos, para tener paciencia con ellos. Nosotros nos enseñamos amor. Nosotros no queremos que nos enseñe amor a Dios. Nosotros nos parezamos para Dios en nuestro negocio. Dios es nuestro partner de nuestro negocio aquí. Ahora, vamos a venir y con nosotros, vamos a experienciar amor a Dios. Ahora, vamos a viajar con nosotros, vamos a experienciar amor a Dios. Nosotros no nos enseñamos, vamos a ir a un compañero, vamos a tener miedo de que hay una cabeza. Vamos a tener miedo de que cobramos un código, después cambiamos un código. Vamos a seguir con nosotros. Pues no nos enseñamos como igual. Si llega un punto cuando nos hayamos cobrado, algo te pasó. Vos sabés que nos haces por nos esfuerzos, nos abringas, por que nos hacen bien, nos metemos de acuerdo. Entonces, en el momento donde nos hayamos las palabras, ahora hay una paz. No se comienz con nosotros. Pero vos sabés que nos haces por estar representando en el Dios altísimo, nos haces los bests de la paz. Nos haces los 50 razones de Dios. El número de contacto es 8 6 9 41 50. Ahora, porque hay un buen número, entonces, puedes sentirme en el número de ring, no está aquí. Si no hay un sistema que hay aquí, que no hay un proceso así de optimizar, pero el sistema está ahora en nuestro teléfono, y el teléfono está en el teléfono, mientras no está ocupado. Ahora, bueno, si hay un ring, entonces, para que en el teléfono me aseguraba que voy a llamar 8 6 9 4 1 0 5. Es 50, 10 voltes. Si, 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 hace 0 5 para atrás. Voy a llamar mi número ahí, no sé cuál es seguro. Ahora, pues, los múltiplos alcanzan aquí. Si. Exactamente. Pues, si, ¿Tiene espacio, que va ahí? Si, no, tiene espacio, seguro, pero es limitado. Porque hay un lugar. O sea, desde aquí, 40 días, hay un montón de horas. Bueno, en Orlando, no sé si, no sé si voy a vacaciones en Disney World. Si voy a Disney World aquí, hay un montón de horas en el sitio, hay un montón de horas en la vida, hay un montón de horas en Disney. Hay un montón de horas en Disney. Hay un montón de dólares, no la semana que pasaba por bay, por eso me garantizaba que para otra semana, no solamente nosotros no tendemos ni más, pero nosotros tenemos un vuelo más económico para volver a América, naturalmente lo voy a mil trescientos, que fueron para ticket con American Airlines, lo voy a pasar sin el precio de Ulay ahora aquí, pero bueno también, lo que nosotros hacemos, nosotros aseguramos que nos ticketen tan fuerte en el año pasado, nosotros tenemos un precio conveniente aún para ir con paquete para Orlando, pero tengo acceso aquí, tengo acceso aquí también, no tengo presión, si para parte, pero normal, para un viaje para Panamá, por ejemplo en novembro, por eso no tengo tiempo, pensé aún, me revisaba sin aquí, vince que nos, el día de Panamá es en novembro, no, en julio también, en Panamá nos va a tres veces más o menos por año, pero aquí en julio también, yo voy a Panamá, que me, que me, ahora que es julio, que me si bota el focus para julio, el focus arriba Orlando, el comienzo de julio, primera semana de julio, el focus arriba, el dos semanas de julio, Puerto Plata, ok, el tres semanas de julio, nuestro trabajo ahora es Panamá, que me, ese es el que tengo el focus, ok, pero me, comienzo de julio, Orlando, mi medio de julio, Puerto Plata, Cabamento de julio, Panamá. Voy a tener que escoger, comienzo de julio, mi medio de julio, pero, voy a tener que ver, voy a venir más pronto, cuanto posible, para eso, entre las mismas cosas que otros viajan, que están más lejos. Por ejemplo, voy a decir que en Panamá de novembro, por ejemplo, en octubre, barco, si alguien piensa que el barco, de octubre, significa que en julio, en julio, en julio, no hay barco así. No hay barco así, barco así lleno. El problema está, desde補им flash rage, desde el barco,ovión, del local con cuatro las caras que tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos, en ocho lugares más o menos, debajo de Cornel en Amerika, en Cardamá por Angola y en Chile. Bueno, yo estoy pensando ayer y que voy a decir. ¿Tienes tiempo que piensas? Tu cosa llena. Yo puedo ir ahí, ¿no? Pero voy a pagar $1,500 para tener que ir a Miami. Es lo que tengo que imaginar. Que me lleve el precio normal que no está cobrado. Yo tengo una conversación con la gente que va a ir a la gente que va a ir a la vida y a la gente que va a ir a Miami. Que me... Yo no quiero que sea lo que que tenemos que planear. Viene ahora aquí lo que nos tomamos aquí. Tiene 455 florín para asegurar un buen número para el barco. ¿Tienes que existen en Holanda? Si. 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 No sé si en Holanda se está constante. Si no tenemos una familia en Holanda. Tiene dos formas. Si. 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 en un avión de Amsterdam, vamos a ir a Miami, vamos a pasar por diferentes grupos, no? pero vamos a llegar a Miami, a nuestro papo de Miami, no vamos a tener un rendezvous point, un punto camino a nuestro otro, en el aeropuerto, o si va a llegar un día para mí, vamos a ir a un hotel tranquilo, no se regaló con los papos, vamos a ir a visitar la buena nombre, vamos a ir a ver, no vamos a ir a subir. Sin embargo, tengo una opinión de la visa, lo que voy a hacer, una semana, tengo que pagar un pasaje por la Holanda, para Miami, entonces una semana, como fue la familia, y no me voy a Holanda. Mi recomendación es que me mando a pagar todo el 2%, en el año de 2012, ¿verdad? Hay que pagar 100 millones de euros, porque a mi casa, no me mando el ticket, que me mando el ticket, y de ahí, me mando el ticket de Damasco por mi. Ok, pero ahora vamos a balancear el gasto, no? Es el mismo tiempo, pero al menos tengo que tener 3 semanas para quedar con mi familia. Por lo que tengo que tener 2 semanas para el show, o 3 semanas para el show, o 1 semana para el show. En vez de tener una vida, ay, ay. Lo que no sé bien está así, ahora es mamá bien. Si yo, 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 yo no sé que tengo ayuda de el lado de la show, no sé que la otra cosa. Yo me preocupo. también, un stop, un stop, pero también sé que no es la regla, tú, ¿sabes? Pues bueno, mi te agradezco mucho tanto porque me lanzamos cuando no soy profesor aquí en mi mesa de cáncer, es un dinoteado en Panamá. Exactamente, esa es la idea. Pero, pero, pero vine ahora aquí, escribí un número, puedes pagar 200 dólares solo como down payment. Eso es una garantía. Me tiene que ver si algo pasa, cambia tu mente. Si, o vos no podes pagar más, no se refuerza para vos. Puedes perderse con nosotros. Lo que nos tomé para nosotros para aguantar el lugar, Pablo. That's it. Que me estoy pensando en aguantar el buen lugar. ¿Vos compreendés? Naturalmente si vos vienes un semana por mi, me dicen que no es como que vaya más, va a perder. Un semana por mi... No, no costaba. Si, no, entonces tú puedes arreglar el carro. ¿Vos compreendés? Pero, si vos vienes dos lunas por mi y me dicen que no es como que vaya más, y no están buscando nada por mi. No, no, me están preocupados por cualquier cosa. ¿Vo te viene aquí no cobrelego allí? Si. No, no, entonces tú eres deaya, estoy deaya, deaya ahí. Y no, tú también vienes a pensar ahora, no te vienes a pensar. No te vienes a Panamá. Tanto tiempo tienes que ir a un punto de mes voy. Están intercanzando en Panamá. Pero... No, no, tú ahí onda. ¿Quién es? ¿Quién es así? ¿Quién es? Quiero... Estima Panamá No te vienes a pensar. o que no! Oye, ahorita mi campán-tod aquí? You need double check si no hay lugar que es el nivel dease. Si no hay lugar que es el nivel dease necesito tener un lugar especialmente para hola Pero eso es un lugar que no habla de la historia Es exactamente No sé si no subir un bar. Si subien un bar sin embargo, si un bar es otro bar. Entonces esta es una cosa que te decía, mira de flores por la pasión de esta noche, o por la hora que te decía But mira de esta noche Si el barco llega ahí abajo, un rato, la puerta cerra para el barco y el agua está llena. Si el barco está llenando, el barco está llenando y sube el barco. El barco sube el nivel. Si llega el siguiente nivel, aguanta y el siguiente puerta abri, va de otra cambra. Si el puerta cerra está, ahí va a subir un nivel más. Si sube el barco y sube el barco, va el barco de otra manera. Por eso, si el barco está llenando, va de otra cosa. El barco está llenando en un barco y el barco está llenando el canal. Cuando hay una calle, algo que hace soñar, va de otra mano. No puede ser el barco en este lugar. El barco está llenando aquí, es momento, en la historia. De electricidad se v garda bien sufrir. No, 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 no. no puedes hacer el agua? si me llores el agua en el agua y yo me llores en el agua estén un estrés no te quiero es que no te quiero y si te quiero el agua en el agua e me llores es que el agua hay 2 veces el agua en el agua ¿verdad? ¿Panama es? pero es que Aún no, en el nivel de la gente, hay que esperar que los viajes. Nosotros estamos listos. Puedo pedir que hay un kayak. ¿Quién estamos en el muscado? Puedo pedir que hay un kayak que hay un kayak que hay que ir. Para pedir que hay un pueblo. Para pedir que hay un pueblo, hay artesanía. Después, para comer. Para comer platanos, de fresca, Para comer, con el fresca. Para pedir que hay un piso. Para comer. El día de la tierra, el que sería el cifrita, el mercedero. El deslizamiento de los negros y los brotes плохо. El deslizamiento de los niños. El deslizamiento de los niños. ¿Quién como el hijo de ustedes? ¿Qué le gusta yo? Que no pueda hacerlo. Se va a pasar a pasar por la gente. Ya no es así. Ya no puede hacerlo. En mi casa, lo que nos va a pasar. para que se descanseca en la calle. Por eso en eso se usan las cosas que son las que se descanseca. No, no se han sabido que se descanseca. No, no se ha dicho nada. No, no se ha dicho nada. No, no, no hay propagandas, no hay realidad. A mí no hay que saber si... Cualquiera que viene a Panamá, puede ver si sabe. Panamá está manera que explica aquí. Sin poner, sin que está. está sin estar que me botaba el idioma atrevalo sin vídeo no como mira con el baño de agua atrevala que a otra de baixa de bobo curpa sin que frío sin que baía bo tucho sin que botar que le parebo porque sale de un sal que no quien es para ban, quien es para salir quién es para y para que me damos, no 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 nos damos iiii, podamos llegar allí vamos para que cosa no tu lo alegra y estamos en el mar perfecto, vamos a escuchar un poco de agradecimiento, inmediatamente nos vamos a evitar que nos limitara, voy a empezar a dar para los atlas y para nuestros hombres, espero que nos apoyen que nos apoyen y estamos muy buenos y me agradecimiento esta tarde por estar con nosotros con nuestro consejo que nos promove Sí, por supuesto, espero que tengas el programa. No, 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 yo voy a círculo, pero yo imagino, mira, 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 mira. 7, 8 mil millones de años, imagínate, ¿no? Cuando todos se encuentran juntos, todo bien que se encuentran. Y luego, 28, casi 30 años, ¿no? Que es importante ir juntos con los más meses. Por eso, nos vamos a celebrar, una tradición de todos los años, nos vamos a celebrar Día de Mama. Nos vamos a celebrar Día de Mama. Nos vamos a celebrar Mama Visam Tours 2010, 2020, 2020, 2020, 2020, y nos vamos a celebrar Mama. Ok? Entonces, un grupo de Mama, nos vamos a celebrar 20 y pico años pasados, por la tarde, no tenemos razón con nosotros. Los viajeros, 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 los viajeros. Entonces, generación tras generación, tenemos aquí. Sí, sí, sí. ¡Buen, buen, buen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!